¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund. Deja tu buen like si crees que el PSG le ganará al Dortmund. Y hasta el final de este video te diré cómo ver este partido de Champions totalmente en vivo, crack. Pero antes, un pequeño análisis de cómo llegan estos dos equipos previos a este gran partido, crack. Bueno, cracks, por un lado tenemos al Dortmund, quien su más reciente fichaje, Erling Haaland, ha destacado y ha sobresalido, rápidamente se ha hecho de la titularidad en la delantera del Dortmund y se perfila como la principal arma del cuadro alemán. Por su parte, el PSG, quien en su liga local ha establecido una importante diferencia, ya que es por mucho primero en la tabla general. Por lo tanto, cracks, esto le da la oportunidad de concentrarse al 100% en la Champions League. Y bueno, cracks, el partido entre Borussia y PSG podrá decirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó no olvides dejarte un buen like y nos vemos para el siguiente video.